Desde hace algún tiempo comenzamos a escuchar sobre el diseño centrado en el medio ambiente, un paradigma que busca hacer que nuestro trabajo sea sostenible ambiental, social y económicamente. ¿Cómo nos adaptamos a esta nueva realidad? Lo conversamos hoy en un nuevo capítulo de los Martes Sunday U.X. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de los Martes Sunday U.X. Hoy día nos acompaña nuestro querido amigo Eduardo Merkovich. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Andrea? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, súper bien, dentro del contexto que nos toca vivir, hablando de diseño y ambiente, ¿no? Sí, gracias por aceptar nuestra invitación. Y sí, hoy día vamos a conversar con un tema que creemos es necesario ponerlo sobre la mesa. Para quienes nos acompañan hoy, contarles que Eduardo estudió Biología en la Universidad de Buenos Aires. He visto en LinkedIn que tú prometiste algún día llegar a terminarla porque algo pasó a intermedio que nos va a contar qué sucedió. Nada muy terrible, o sea, estaba haciendo muchas cosas antes ya de terminar la carrera y cada vez me ocupaba más tiempo, más tiempo, más tiempo, más tiempo. Y después, digamos, como me seguí dedicando un montón a otras cosas y 12 años más tarde vi el último final que debí y me falta una materia más. Había hecho un trabajo, lo hice, estaba escribiéndolo y después nunca lo terminé. Así que sí, algún día quiero terminar. Una de tus pendientes en la mesa. Sí, sí, sí. Ahí la lista de los to-do. Y ha dedicado prácticamente toda su carrera a la consultoría en áreas como el diseño, la innovación y la investigación principalmente. Bueno, ahí tú lo mencionabas, algo pasó a intermedio. ¿Qué es lo que te trajo al mundo de diseño de experiencia, diseño de interacción o la investigación para el diseño? Mira, fue como un, no fue algo, una cosa concreta, sino todo un camino que se fue recorriendo, ¿no? O sea, a mí me gustaba, ya desde cuando cursaba la carrera normal, digamos, de biología, me interesaba muchísimo el mundo de las ideas. Y en algún momento en los ochentas me enganché mucho con el hipertexto. Cuando encontré esto dije, ¿cómo es que seguimos escribiendo linealmente? Si así es como pensamos y así la información fluye mucho mejor. Obviamente también hay como más desafíos, más fácil en algún punto escribir algo lineal y único, pero me parecía notable. Y de ahí para adelante fue rápidamente enganchar a un montón de otras cosas que en ese momento parecían delirios. Literalmente la gente me decía que eso nunca iba a funcionar, menos en Argentina, dedicarse a eso. Y yo decía, hace falta que más gente como siembre y coseche y desarrolle estas cosas porque son buenas para todo el mundo. Entonces sí fue como, o sea, digo, hipertexto fue, debe haber sido 89, ponele, 88, pero en el 92 armé mi primera empresa vinculada con lo que en ese momento llamamos desarrollos hipermediales. Que era lo que ahora es multimedia, hipertextos y todo eso. Y hacíamos CD-ROMs y cosas por el estilo. Rápidamente pasamos a sitios en el 94, estando en un congreso afuera, como el ISA16, digamos, pero más del lado de la silla. Hice un pequeño cursito de mediodía con Jacob Nielsen acerca del tema de usabilidad y dije, ¿cómo es que se diseña sin esto? No puede ser, no puede ser que los usuarios no estén y hagamos algo llegando al final sin haber nunca probado si funcionaba o no funcionaba, ¿no? Y ahí empecé con el tema de usabilidad y después fue todo como un encadenamiento, ¿no? Como uno siempre buscando cómo mejorar, agregar, seguir. Después tema de gestión de información y conocimiento conectado con los hipertextos. La agilidad en los principios de los 2000, con la misma sensación. Esto es decir, claro, ¿cómo puede ser que pensemos un proyecto que va a tener tanto tiempo de diseño sin chequear y se desarrolla y después en realidad no sabemos? Aunque estuvo bien al principio, puede ser que un año después no esté, no sea lo necesario, ¿no? En el medio de esto está la visión biológica que permea todo lo que hago, en mi caso por lo menos. Pasan las mejores familias, lo lamento, ¿no? Que es esta visión de sistemas complejos que interactúan todo el tiempo en múltiples niveles, ¿no? Y que creo que es uno de los temas importantes que nos han traído a una situación en la que nadie quiere estar y sin embargo estamos todos, como es hoy, digamos. Estamos grabando esto en plena pandemia, el primer gran golpe del siglo XXI, porque COVID-19, impacto mundial, por todos lados terrible. Y en realidad es una de estas cuestiones que decíamos de efectos sistémicos. Nadie lo quiere, pero lo que hacemos todos en todo el mundo, cada uno en su lugar, según la teoría actual donde, digamos, básica de que si cada uno hace lo que mejor le conviene, entre todos vamos a hacer lo bueno, obviamente no funciona. Está clarísimo que no funciona, ¿no? Está clarísimo que los límites nacionales ya no tienen mucho sentido porque la termodinámica y la ecodinámica no se preocupan dónde termina Brasil, empieza Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, ¿no? O sea, entonces, como que el universo nos está dando pistas, en realidad nos está dando gritos ya a esta altura, que hay algo que hacíamos de cierta manera, que funcionó hasta ahora en la escala que veníamos, pero ahora ya no está andando bien. El colapso, como algunos dicen, ahora ya no se habla, por ejemplo, más de cambio climático, se habla de crisis climática y hay gente, la que más estudia y más o menos está, está hablando de colapso, ¿ok? Entonces, no es que está todo mal y tenemos que solo estar quejándonos que el capitalismo y qué sé yo, o sea, tuvo sus partes mejores que lo que había antes, es mejor que el feudalismo, está todo bien, nuestras organizaciones, nuestros países nos sirvieron para llegar hasta acá, pero no nos podemos aferrar a eso y seguir porque vamos a seguir el camino de los dinosaurios. En serio, o sea, sí, perdón. Y en ese contexto, ¿cómo hacemos entonces que el diseño de experiencia sea más amigable con el medio ambiente, que sea más biosustentable? A mí a ratos me pasa que, claro, nos concentramos en los usuarios, en sus hábitos, en qué hacen, cómo lo hacen, etcétera, pero no sé si siempre los entendemos en un contexto... Hoy día estamos todos considerando, hoy sí, la gente está en una situación de pandemia, tiene dificultades en su desplazamiento, hay unos que estamos full trabajo remoto y estamos protegidos, hay otros que no, y como que ahí nos acordamos que hay un mundo allá afuera en torno a la experiencia de usuario. Pero yo no sé, no me resulta tan evidente, ¿cómo hacemos que ese diseño de experiencia lo concibamos desde algo más amigable y más biosustentable? Mira, me parece que hay como muchas cosas que podemos hacer concretamente. Una es empezar a aprender de temas que no conocemos, me parece que los diseñadores en general tenemos que ser seres de aprendizaje constante, ¿no? Pero quizás lo que está en el fondo, y esto lo planteo como una discusión, no es que lo tengo absolutamente claro y lo digo, esto es lo que hay que hacer. Pero me parece que lo que está, el núcleo de todo esto es ampliar nuestra conciencia, en términos muy concretos, no estoy hablando de una cuestión tántrica o mística, estoy hablando de algo muy concreto, es hasta dónde llegamos al límite de nuestra ecuación, ¿no? Y fíjate que seguimos hablando de diseño central en el usuario, lo cual es como el estándar dentro de la industria, pero hace años que quizás podríamos estar ampliando esto ya y empezar a hablar de diseño central en los actores. Porque el usuario no es el único que importa, de hecho muchas veces el usuario que es quien usa, por ejemplo, no es quien paga y no es quien sostiene. Entonces, tenemos que, esto de abrir la conciencia, me refiero a como hacer un zoom out y entender el sistema como un todo, ¿sí? Entonces, no pensar solo en el usuario, sino en el usuario y en quienes sostienen y en quienes mantienen y en quienes creen y en quienes pagan y en quienes hacen que todo funcione. Y que al final tiene que funcionar para todos o no va a funcionar para ninguno, no es muy distinto a nuestras sociedades, ¿no? Entonces, esto del colapso que veníamos dando es porque estos sistemas fueron creados desde algunas estructuras que solo medían los resultados de una manera muy pequeñita, ¿ok? O sea, en términos de dinero. Entonces, mientras éramos pocos y nuestro impacto en el mundo no era enorme, bueno, más o menos quedaba, ¿no? Pero ahora sabemos que ya está, esos límites los hemos pasado hace rato, digamos. Acá en Argentina hubo un caso, por ejemplo, hace ya mucho tiempo, más de medio siglo pasado, largo, de la forestal. Una empresa, de hecho, básicamente de Gran Bretaña, digamos, creo que era, que vino al centro norte del país por el quebracho, una madera dura, excelente, terna, maravillosa. Y crearon pueblos enteros para que la gente trabajara. Y estaba todo el mundo muy contento. Y de un día para el otro, literalmente un día para el otro, se fueron y la gente se quedó con los pueblos armados. Ningún trabajo, eso es lo de menos, pero además tierra arrasada alrededor. Fíjate que ha pasado mucho más de medio siglo y todavía no tenemos los quebrachales de vuelta. ¿Ok? Entonces, si solo medimos el balance en dinero, estuvo muy bien, la empresa hizo una inversión, se instaló, cosechó su, lo que quería que se llevaba, en este caso la madera. Y cuando el balance no le daba, terminó y se fue a la empresa. Y la gente, y el lugar, dos, tres generaciones que pasan y están en el medio de la nada todavía, ¿no? Entonces, no podemos seguir haciendo un balance solo económico, así como tampoco podemos hacer un balance solo ambiental, porque la gente tiene que vivir día a día. Y así como tampoco podemos hacer un balance solo social. Y en este sentido, quisiera traer un caso hermoso de vuestro país, que investigamos hace un tiempo, ya unos años. A partir de una gran investigadora, Olga, creo que estaba en la universidad, cerca de BioBio, si mal no me acuerdo, que trabajaba en conservación, ¿no? Y empezó a hacer un trabajo muy difícil, muy complejo, desafiante, acercarse a la industria porque estaba trabajando con viñedos, ¿sí? Que además es un producto marca país en Chile, ¿no? Entonces, más allá del volumen que genera el económico, importantísimo desde la identidad del país, ¿no? Vino chileno. Entonces, normalmente, y esta es, me parece, la dicotomía que tenemos que salir, los diseñadores primero, para crear sistemas mejores, ¿no? Normalmente se entiende como, o producís o conservás. Si vos tuvieras 100 hectáreas para tus viñedos, tenés que dedicar el 100% a producir, porque todo lo que conservás, estás perdiendo, ¿sí? Muy con comillas lo digo a propósito, estás perdiendo tu producción. Sin embargo, fíjense, lo que ella demostró y empezó a trabajar con viñedos, con bodegas, es que si tú dejas un porcentaje que es bastante pequeño para conservación, tu viñedo crece mejor y crece más fuerte. Requiere otro manejo, que no es el típico industrial, ahora todo cortado, ahora todo sembrado, ahora todo, ¿no? Pero con un poquito, muy poco más de trabajo, tu viñedo crece mejor. Tu vino, algo muy importante para el vino, mantiene el terruño, porque lo que hace el terruño, el terroir, el sabor de tu tierra en el vino, resulta que no es el agua que cultivas solamente, ni es los minerales del suelo, sino toda la fauna y la flora que hay alrededor, toda esa combinación de microfauna y microflora, ¿no? Entonces, qué levadura, qué hongos, qué bacterias, en qué plantas crecen, con qué insectos se cruzan y se polinizan, etcétera, ¿no? Entonces, demostró que todo esto era importante, empezó a trabajar con la Emiliana en algún momento, es el lugar que fuimos a ver en su momento, y la Emiliana resulta que entonces tiene conservación, tiene producción, tiene un vino orgánico, que es de mejor calidad y que es mucho más caro, que ha ganado premios por todos lados, ¿ok? Y gana más plata también. Entonces, tenemos que salir de esta idea de, o gano plata, o hago el bien, ¿no? Pero me muero de hambre. No es así, podemos hacer, podemos tener, podemos tener una mejor sociedad, podemos tener un poco más de plata, un poco todos, todos, quizás la concentración es algo que podríamos discutir, o sea, sé que muchos me van a tildar de comunistas, que yo, no, no soy comunista. Pero tenemos que salirnos de ese paradigma que dice, o esto, o esto. La verdad es que si trabajamos un poquito más, podemos trascender eso y tener esto y esto. Hoy en día, por ejemplo, tienes empresas sociales, donde la gente, son pocas, están saliendo, pero donde la gente tiene un trabajo que le encanta, donde puede poner el corazón, donde lo puede contar con ganas a cualquiera porque se siente orgullosa. Y vive de eso también, ¿ok? Entonces, nada, esto es como un ejemplo de, tú decías, ¿cómo es que podemos hacer para diseñar de manera más sustentable? Para mí, es empezar a abrir un poco la conciencia, mirar más alrededor, y salirnos de los límites que hemos aprendido en algún momento, que era como lo válido. No todo va a salir bien, obviamente, pero con que uno de cada diez salga bien, nos va a salir. Nos va a salir. Oye, Eduardo, bueno, contarle a la gente que nosotros nos conocimos durante ISA 16, hace ya unos par de años, y, bueno, tú has estado hablando desde ese entonces, bueno, por lo menos acá tenemos el equipo de Ida y de ISA, tenemos en la mira por los temas que tú conversas sobre sustentabilidad, principalmente. Hemos visto que este año te has dado vuelta por los distintos capítulos, has dado charlas en La Plata, con Santi en Cambridge, que vimos hace poco, conversando sobre lo mismo. Y esto es algo que conversamos el otro día con Walter Becerra, de Buenos Aires, del capítulo 10 de Buenos Aires, que decía, yo me acuerdo mucho del ISA 16, porque tanto Merco como el Alan hablaron de la responsabilidad del diseñador, y entre todos, bueno, y casi todos hablaron en realidad de la responsabilidad del diseñador. Y hoy día estamos cuatro años después, y pareciera ser que es como un déjà vu, es como, oye, pero si estos tipos lo dijeron hace cuatro años, y lo venían diciendo de hace más años, lo venían diciendo en el 94, ¿tú crees que hemos cambiado algo como diseñadores en todo este tiempo, hemos incorporado en las herramientas que tú mencionas, o estas crisis que nos aparecen cada cierto tiempo, nos hacen tener que volver a mirar las charlas que dijeron ustedes hace un par de años forzosamente? Están como los viejitos, así, yo les dije que esto es lo que pasa. Yo les dije, claro. Mira, muy buena pregunta. Yo creo que hemos madurado como profesión, quizás uno podría querer más, pero bueno, las cosas se dan como se dan, y los cambios culturales son difíciles, son lentos, ¿no? O sea, si tú tienes una montaña, y tienes solo una pinza de pilar, y haces el calco, y dices, bueno, voy a tardar 10 millones, 4 millones de años en moverla, pero eventualmente la vas a mover. Pero las ideas en la cabeza de la gente, puede ser que nunca las muevas. Entonces, hay cierta dinámica en esos cambios que no es fácil, y que en algún punto, yo creo, es generacional. Por eso, muchos apostamos fuertemente a la educación, porque entendemos que hay gente formada que difícilmente cambie, no todos, porque no es una cuestión de edad cronológica, es una cuestión como de edad espiritual, si quieren, ¿no? Pero en el fondo hay gente que está como formada, y no se imagina cambiando de manera sustancial. Entonces, creo que tenemos que hacer las dos cosas. Esto en biología se conoce como el ser y el devenir. El ser es instantáneo, pero el devenir va como incorporando al futuro, ¿no? Entonces, creo que hemos mejorado, mejorado no, creo que nos hemos desarrollado como comunidad, hemos, muy lentamente hemos pasado de unos divos incomprendidos, donde yo tengo una idea genial y nadie la entiende, que no sirve para nada esa postura, obviamente, a ser aceptados dentro de las compañías como algo importante, ser entendido, con un montón de ejemplos muy concretos, que generamos una diferencia importante, y muy poquito empezamos a entrar en otras organizaciones. O sea, por ejemplo, es difícil ver gente de UX todavía en ONGs, por decir algo, ¿ok? Estamos más incorporados, o sea, la disciplina del diseño, con todo lo amplio y difuso que es el diseño, ¿no? Creo que estamos más incorporados a la sociedad, estamos más reconocidos. Todavía no tenemos, en general, una situación de mucho poder, pero empieza a existir, las empresas más grandes y más exitosas, sí tienen el diseño muy puesto, y eso ya no se discute, entonces, por lo menos las demás dicen, no sé cómo hacerlo, pero debe haber alguna razón, o sea, Google, Apple, digamos, Facebook, no hay ninguna discusión acerca de que el diseño puede agregar valor. Ahora, dentro de lo que es el resto, la mayor parte de las organizaciones, el diseño todavía está en una etapa de madurez muy relativa, digamos, y me pasa con organizaciones muy grandes, que son clientes, con los cuales estoy trabajando hoy en día, donde el diseño está presente desde el discurso, pero en las condiciones organizacionales, el diseño está muy limitado en la realidad, ¿ok? Porque, por ejemplo, al diseño le llegan decisiones ya tomadas estratégicas, que nunca tuvieron en cuenta nada vinculado con el diseño, esto lo deben conocer, lo deben ver todos los días. Entonces, entiendo que hemos avanzado, bueno, sigue, pasa, pasa, cualquier relación con la realidad es pura coincidencia. Entonces, entiendo que hemos crecido y que hemos avanzado, entiendo que es un proceso complejo, y que lo que me parece que es el desafío es avanzar más rápido, porque si no, no vamos a llegar a tiempo. O sea, a ver, tenemos más o menos una generación, groseramente, digamos, para estar, en algunos puntos estamos pisando límites graves, pero son algunos puntos de todos, ¿sí? Hay un trabajo de sustentabilidad hecho en Estocolmo, que habla de nueve dimensiones planetarias, que son las cuales hay dos que están muy mal, hay un par que están medio mal, y hay algunas que todavía tienen un resto. Esto no es un punto crítico donde, digamos, todavía no se ve como un lugar donde algo se rompe de manera instantánea. Eso es algo muy importante. Después podemos hablar un minuto de eso, porque nos hace creer que todavía todo está bien. Y en realidad, todo demuestra que no, pero hay que estar entrenado para verlo. Es un tema interesante. Así que después, si quieren, hacemos un experimento de dos minutos, que va a ser muy divertido. Pero, respondiendo entonces tu pregunta, siento que no es fácil, enfrentar estos temas, porque da mucho miedo, y da mucha angustia. La ecofobia existe. Hay gente que cuando se conecta un poco con esto, le agarra tal nivel de angustia, que dice, mejor, paro todo, pongo Netflix, laburo, pongo Netflix, laburo, pongo Netflix, y bueno, alguien va a resolver el tema. Y lo entiendo, porque es difícil, es muy difícil. Y da miedo, y sí, y da mucha incertidumbre, y los que tenemos hijos, pensamos cómo vamos a hacer con ellos, qué les estamos dejando. Pero me parece que la solución, es bueno, hacer pecho a como se pueda, arropar el, ¿no? El poncho en el brazo, y darle para adelante, como podamos, lo mejor posible, y lo más rápido posible. En ese sentido, entonces, trabajar ahora, con lo que cada uno puede, en el nivel en el cual está, porque obviamente, un diseñador, o diseñadora de veintipico de años, que recién empieza sus primeros trabajos, no tiene la capacidad de mover cosas, que un diseñador más grande, que está en cierta posición de mayor poder, dentro o fuera de organizaciones, ¿no? Entonces, cada uno, dentro donde está, se puede ir formando, estoy como conectando lo que comentaban ustedes, ¿no? Se puede ir formando, para aprender un poco de esto, y puede empezar a tratar de abrir la mirada, e incorporar más actores, y ver el sistema, no el pedacito chiquitito, sino el sistema como funciona, y hacer lo que pueda, entendiendo que probablemente sus primeros años van a ser muy limitados, pero si se va formando, y si va incorporando esto a su manera de actuar, eventualmente es solo cuestión de tiempo, empezar a impactar, ¿no? Entonces, un caso concreto, los urbanitas, que vivimos en ciudades, estamos muy desconectados, de todo lo que nos mantiene vivos, fuera de las ciudades, porque acá todo se ve más o menos igual, todo el tiempo, ¿ok? Pero si empezamos a entender, de dónde viene nuestra energía, de dónde viene nuestra comida, a dónde van nuestros desechos, ¿y qué pasa con todo eso? Entonces uno empieza a entender más el sistema, y decir, pucha, yo no puedo seguir impulsando esto, o mejor dicho, cada uno podría preguntarse, ¿yo quiero seguir impulsando esto o no? ¿O quiero crear otra posibilidad? ¿No? Y el mero hecho de empezar a planteárselo, y empezar a visualizar otras opciones, las empieza a traer a la realidad. El otro día, tú comentabas la charla con Santi, diseño es como un montón de cosas al mismo tiempo, son todas esas, pero para mí una de las miradas lindas del diseño es que uno imagina posibilidades de futuros que pueden ser y los trae hacia acá. Entonces, y una frase que fue del Festival de Diseño Inclusivo, ni me acuerdo si era 2012, 13, no me acuerdo, fue hace mucho rato, fue antes que perdía la memoria todavía, así que, pero decíamos, ¿qué mundo creas cuando creas? Y como el tema de la accesibilidad y la diversidad, o sea, la inclusión de todos en la sociedad, lo teníamos muy presente, en algún momento lo imprimimos además en braille, y se lo damos a la gente al entrar. Y claro, la gente se quedaba con eso en la mano, como, bueno, ahora te das cuenta de lo que estás sintiendo cuando vos dejas a otros afuera. ¿Te das cuenta? Porque acá está escrito algo, y vos te lo perdiste, vos estás, o sea, alguien diseñó algo de una manera, en que te dejó afuera automáticamente por lo que sos y sabés. ¿Cómo te sentís? Ok, no hagamos lo mismo, ¿no? Así que bueno, esas son como algunas cosas, creo que hemos avanzado, y creo que tenemos que seguir haciéndolo, y a pasos acelerados. En ese sentido, lo que hace Ixda y organizaciones como las de ustedes, es realmente muy importante, me parece, porque pueden acelerar muchísimo el desarrollo de los, sobre todo, los diseñadores jóvenes, ¿no? Que no deberían empezar la rueda desde el mismo lugar donde nosotros empezamos, o sea, caramba, estamos como ya, hemos recorrido un camino, así que podría empezar en el escalón 2 o el 3, por lo menos. Así que bueno, eso, eso. Y en ese contexto, bueno, hemos visto que las generaciones más nuevas, hay un crecimiento en el interés por la innovación social, que va desde cosas, no sé, resurge o se fortalece el feminismo, el veganismo, la innovación social en sí misma, en ese contexto, ¿tú crees que estas diversas comunidades, que parece que están más conectadas y más preocupadas como de entenderse dentro de un ecosistema, ¿han ganado un peso en la industria o la industria se ha vuelto, las ha tomado, digamos, en su propio beneficio y las ha industrializado, por decirlo de alguna manera? O sea, ya no tienen esta lógica como, no sé, uno ve hoy día en retail, polera, feminista, y es como un poco contradictorio, la figura, digamos, pero es como un poco para explicar la pregunta. ¿tú crees que esas comunidades ganaron peso o la industrialización la mercantilizó, por decirlo de alguna manera, y su impacto sigue siendo súper marginal? Mira, apliquemos lo que decíamos antes del O y el I, creo que pasan las dos cosas al mismo tiempo. Creo que la industria general, el mainstream, digamos como se suele decir, las ha incorporado y las toma como un mercado. Sí, eso ocurre, obviamente lo que tú dices, una remera feminista vendía quizás en un mall de moda, por ejemplo, ¿no? Y le dice, la gente que en general viene a comprar acá, no, pero al mismo tiempo, ahí también hay una inclusión de esos que antes estaban afuera, son los otros, los peligrosos, incluso los enemigos, ¿no? Ahora están incluidos dentro de la sociedad y se reconoce que son una parte de nuestra sociedad. Entonces, tú estás tocando a lo que es fundamental, me parece que es el reconocimiento de la diversidad. Es una discusión que en este momento, por ejemplo, estamos teniendo en el movimiento de diseño inclusivo. Que nosotros empezamos con la accesibilidad, ¿sí? Trabajando por la gente con alguna discapacidad, en general, las más obvias son las discapacidades físicas, ¿no? Allá por el 2010, y firmamos el manifiesto por el diseño inclusivo. Y en este momento la discusión es, no deberíamos, porque además está en el espíritu original, pero el foco era la accesibilidad. ¿No deberíamos hacer explícita la inclusión de otras diversidades culturales, de género, etcétera, etcétera? Porque en el fondo esto no es una elección. Las sociedades se salvan enteras o no se va a salvar nadie. ¿Sí? Hay un dicho hermoso, africano, es un proverbio anónimo, que dice, si querés ir rápido, andá solo. Pero si querés llegar lejos, vamos juntos. Y nuestras sociedades son así también. Entonces, casi que la única limitación, si uno mirara desde este lugar, es ser intolerante al que es distinto de uno. O de una, genéricamente hablando, de une, no sé. Porque mientras uno pueda, pueda vivir bien, no tolerar como, bueno, te aguanto, eso es lo que no me gusta de la palabra tolerar. Tolerar parece algo así, va, va, quédate ahí. Tengo que ir con esto. Claro, sí, pero no, sino la real apreciación de la diversidad. Si eso lo podemos incorporar como algo importante, y los diseñadores tenemos mucho que aportar, porque cuando hacemos investigación, ver cuál es la diversidad real, en el fondo, no es solo tolerar algo, es que es poderosa la diversidad, ¿sí? Desde el punto de vista biológico, por lo menos, además, y creo que socialmente es exactamente igual, pero, se sabe, y está súper demostrado, que un ecosistema más diverso, es un ecosistema más flexible, y por lo tanto, más resiliente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir resiliencia? La resiliencia es la capacidad de volver a pararse cuando recibiste un sacudón muy fuerte. Y esto antes era como una especie de estudio casi teórico, inundaciones o fuegos, no sé qué, bueno, piensen todos en lo que tenemos alrededor, ¿sí? Para principios de diciembre pasado, la mayor parte de la gente, por lo menos en Occidente y en la ciudad, estaba pensando en decidir de vacaciones. Para fin de diciembre, vimos que pasaba algo raro en un mercado, en una provincia remota en China, que era como la definición, desde este lado del mundo, de no me importa, ¿no? En China. China es lejos, ¿ok? ¿Sí? Tres meses más tarde estamos todos encerrados en nuestras casas y se han muerto miles y miles y miles de personas por algo que pasaba en un mercado en China, ¿entendés? Entonces, la idea de que el mundo está integrado y de que nos importa lo que pasa en otros lugares, ya no hay que explicarla demasiado, ¿no? Y en esta línea hay una frase que, con todo lo que no me caen simpáticos los militares en general y mucho menos los norteamericanos, que han hecho tanto daño en América Latina y al resto del mundo, hay una frase, una pequeña sigla que crearon después de la Guerra Fría, cuando se cayó el muro de Berlín, para tratar de describir el cambio en el paradigma del mundo que ellos veían. Lo que está bueno es que se puede aprender de todo el mundo, ¿no? Aún de militares norteamericanos. Porque hasta ese momento, lo que ellos decían es que el mundo estaba muy claro, se dividía en dos, estaba esta línea, de allá estaban los malos, nuestros enemigos, los que comen nenes fríos para el aperitivo y cosas por el estilo, y de este lado somos los buenos, los líderes de la democracia y de la paladina de la justicia, ¿no? Y de repente, ok, se cae el muro, Rusia se transforma, ¿y ahora qué? Porque nosotros éramos en definición en contra de ellos, ¿ok? Y crean una frase, no una frase, esta sigla que es Vika, Buca en inglés, pero en español es Vika, ¿no? Que es un mundo, a ver, ayúdame, Rodrigo, ve de vulnerable, y de incierto, de complejo, y a de ambiguo. Antes las cosas estaban claras, nosotros, ellos, estábamos con ellos, estábamos con nosotros, pero digamos, como que estaba todo muy claro, ¿y ahora qué? No sé, ahora no sé. No, incierto, claro. Claro, es todo mucho más raro, es difícil de predecir, es difícil de entender, muchas cosas pasan al mismo tiempo, la gente tiene dobles, triples, alianzas, relaciones, valores, no sabe nada. Entonces, esto que los, fue acuñado como una descripción geopolítica, es muy interesante, es muy útil para entenderlo, para entender el día de hoy, donde efectivamente vivimos en un mundo Vika, porque hace, digamos, hace un año, y si quieren, pongo un año y un par de meses para hablar de Chile, particularmente, un país hermano que yo, nada, quiero muchísimo, digamos, ¿quién hubiera dicho en septiembre del año pasado, cuándo fue el estallido del subteo? En octubre partió, se acabó de leer. Exacto, y Chile cambió para no volver a ser el mismo que era nunca más, pero ¿quién hubiera, en septiembre del año pasado, quién hubiera dicho que iba a pasar un mes más tarde, tres meses más tarde? Estábamos todos celebrando fiestas patria, en otro estado anímico, y de un segundo a otro, cambió todo. Claramente, bueno, pero esto es lo que está pasando en el mundo en todos lados, en todos lados, pasa a nivel social, como Chile es el ejemplo del estallido social, 30 años levantando presión, levantando presión, y todo el mundo dice, no, acá no pasa nada, estamos todos bien, somos la maravilla, la estrella económica de Latinoamérica, qué sé yo, y un día alguien hace una chispa así, y vuela todo por el aire, ¿no? Entonces, eso desde lo social, desde lo ambiental, está muy claro, a ver, para decir, hay refugiados climáticos, gente que ha tenido que dejar pueblos, está en Gran Bretaña, no estamos hablando de una isla perdida solo en medio del Pacífico, que tiene tanto derecho a la vida como cualquiera, estamos hablando del norte de Gran Bretaña, hay un pueblo, que era el pueblo ideal para la gente que se retira, había gente que ahorraba toda la vida, trabajaba toda la vida, para comprarse una casita en ese lugar por el norte, porque era un pueblo divino, que parece que algún, no sé, de esos que le dan títulos con de varón, no tengo idea de qué, había alguna vez elegido para su mansión, porque era muy bonito el lugar, y entonces había gente que empezó a ir, y se había establecido como un pueblo de gente que se retiraba, ¿ok? Y estaba como muy a nivel del mar, literalmente, ¿sí? Y el mar empezó a subir un poquito, y el pueblo empezó a inundarse, cada vez más frecuentemente, hasta que tuvieron que hacer una muralla, todo adelante del pueblo, de un metro y pico de alto, literalmente, imaginen, un pueblo que es vacacional, y le tienen que hacer una muralla, alrededor adelante, porque el mar se venía encima, y ahora cuando llueve, además, el agua que descargaba de las montañas, y que iba al mar, no sale, porque ahora está el muro, entonces, bueno, eventualmente, hace, no sé, un año, dos años, no me acuerdo cuánto, el Estado decidió que va a decomisar el pueblo, y uno dice, ¿qué quiere decir que no existió esta figura en la historia de la humanidad? ¿Qué quiere decir que voy a decomisar un pueblo? Quiere decir que el Estado determina que eso ya no va a ser una pequeña ciudad, directamente, van a levantar la infraestructura para dejarle a la naturaleza la cosa como estaba, y no va a haber nada de acción del Estado en ese lugar, a ver si entendemos, o sea, el Estado se está retirando, y la gente que vive ahí, y que vive ahí hace muchos años, o que está llegando, pero ahorró toda la vida y puso ahí todo lo que tenía, dice, ¿qué voy a hacer? Nadie me va a comprar una propiedad tampoco, lo lamento, lo lamento, haz lo que quieras, pero, sí, No, que relacionado a eso, Eduardo, que tú, bueno, lo mencioné al principio, no es solamente que nosotros dejemos de hablar del usuario solamente, dejemos de hablar solamente del cliente, tú has acuñado harto hablar de human experience, porque el concepto humano tiene que ver con el contexto, nuestras condiciones, más nuestra personalidad y nuestras creencias, pero ¿cómo hacemos que las empresas, organizaciones y los gobiernos logran este enfoque, porque pareciera ser que, volviendo a lo que hablábamos anteriormente, es reaccionario, es frente a algo que sucede, como lo que tú dices, un pueblo se está uniendo, yo como gobierno o estado voy y actúo, ¿cómo hacemos para que quizás esta perspectiva distinta de el diseño, diseñar política o cuidar lo que tenemos sea tomado en cuenta, tanto como empresas, organizaciones y gobiernos? ¿Todos a la vez se votan en cuenta? Mira, yo no tengo la receta, lamentablemente, me encantaría decirte lo que hay que hacer es esto, pero no, lo que sí creo que podemos empezar a discutir es poner estos temas en agenda, participando, porque por otro lado también es muy cómodo decir, yo voy y voto y después... Y no es verdad, el gobierno es nuestra representación. Entonces, seguimos votando lo mismo, de la misma manera, todo el tiempo igual, no va a haber resultados diferentes. Creo que era Einstein el que había dicho que seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, o alguien había dicho, seguir haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes es la definición de locura. Entonces, tenemos que empezar a participar, tenemos que, cada uno es de su lugar y con sus posibilidades, empezar a poner estos temas en agenda y darnos cuenta que hay que empezar a tener otros criterios de éxito para las cosas. Y esto en el gobierno es muy importante, porque, fíjate, por ejemplo, un tema, esto acá les devuelvo una pregunta que tengo hace rato y la verdad no sé cómo responderla, o sea, ¿cómo puede ser que no tengamos un criterio de éxito como país? Y todavía seguimos discutiendo si tal gobierno fue bueno o malo, o en qué fue bueno o malo, porque nada es todo bueno o todo malo, entonces podríamos decir en qué anduvo mejor y en qué anduvo peor, pero, más allá de gobiernos más obvios como Trump, Bolsonaro, nuestro expresidente ahora hace poco en Argentina, digo, Macri, son casos obvios que andan mal, digo, ¿no? Pero, ¿cómo no tenemos criterios? O sea, ¿cómo medimos si un gobierno, fíjate que algo obvio en un proyecto, digo, uno empieza y tiene objetivos y criterios de éxito, es decir, ¿cómo vamos a saber si lo hicimos bien? Bueno, pensamos un rato porque no es simple, pero eventualmente ponemos criterios de éxito, ¿sí? Fíjate que los únicos criterios que suele haber son, primero, solo económicos. Cierto. Como el PBI, cuando ya está demostradísimo que el PBI de ninguna manera está hablando de éxito funcional en ningún lado. Se habla de movimiento de dinero, es más, tú puedes destruir un país en un año para el futuro y no queda ninguno de los turistas, pero tu PBI va a ir bien para arriba, por ejemplo, ¿ok? Esto es una cosa muy concreta, entonces, usar el PBI como criterio de desarrollo es como usar el peso para medir la salud de alguien, ¿no? Bueno, si a alguien le falta mucho peso y está críticamente bajo de peso una persona, bueno, el aumento de peso al principio está bien, pero cuando llega a su peso normal, tú no puedes seguir diciendo, tienes que seguir subiendo, porque está claro, ¿no? Entonces, esto es igual, entonces, fíjate, tenemos solo el PBI que es solo económico y además mide todo mal, porque no mide nada importante, mide solo balances de dinero, ¿sí? No importa ni cómo se llegan, no importa cómo se dieron, no importa qué implican para adelante, si siembran o destruyen, ¿no? Entonces, y no tenemos ningunos indicadores prácticamente, hay, pero no son los que se usan en general, de lo social o de lo ambiental. Alguna vez hace mucho vimos que Bután, un país perdido, para nosotros que no existe, es de este lado del mundo, tiene para medir lo que hace su gobierno, que ni siquiera es elegido, no es democrático, tiene el rey, ¿no? Tiene un índice de felicidad bruta que tiene 12 dimensiones, 12, donde la económica es una de esas, pero está lo social, lo ambiental, lo espiritual, está todo metido adentro, incluyen tiempo libre, miren, miren lo que estamos hablando, incluyen el tiempo libre en la evaluación de cómo está la gente, no es que es todo perfecto en Bután, ¿no? Digo, pero está hablando de otra manera de empezar a medir qué es lo que estamos haciendo, entonces, bueno, me voy por las ramas, disculpa, pero me parece que tenemos que empezar a poner en discusión este tipo de cuestiones, porque los estados se rigen por números, pero esos números tienen que corporizar los valores que todos entendemos que son los que valen, ¿no? en algún momento, hablo de un cacho acá, por ejemplo, concreto, hace ya varios años, oí en la radio que estaba todo el mundo contento porque la fabricación de automóviles había vuelto a subir, hace ya muchos años, y yo me quedo pensando, ¿qué tenemos que festejar de eso? Digo, a la ciudad de Buenos Aires no le entran más autos, digamos, y estamos festejando que subió la producción y venta de autos, digo, se entiende que estamos como medio esquizofrenos, como sociedad, creo entonces que hay como dos planos, todos somos primeros ciudadanos, y además somos profesionales, ¿no? Entonces el diseño está esto de empezar a aprender y abrir la mirada para incluir más diversidad y un sistema más integrado, más grande, no solo un pedacito muy chiquito, y como ciudadanos está en empezar a involucrarnos de alguna manera en poner estos temas en agenda, es decir, más allá de decir si le puedes transformar la disponibilidad de agua en un número a nivel económico, lo importante es nadie debería no tener agua, ¿no? Cosa por el estilo. O qué implica el acceso a la salud, digamos. Y son discusiones importantes que el COVID no las creó, sino que lo que hizo fue hacerlas flotar, volver a hacer problemas en la superficie. Naomi Klein tiene este video cortito muy bueno donde lo que dice es que este es un momento crítico porque entre otras cosas es la doctrina del shock aplicada al revés. La doctrina del shock siempre fue aplicada para mover a la gente a hacer cosas que normalmente no aceptaría y después dejarlas instaladas, ¿sí? Ahora en este momento esta crisis se está poniendo en discusión por shock arriba de la mesa cuestiones que antes no se discutían, como es este el sistema de sociedad que queremos, ¿cómo tiene que ser? De nuevo, no estoy hablando de comunismo porque en el fondo las doctrinas se tocan y termina siendo lo mismo que el capitalismo extremo. Estoy hablando de repensar cuáles son los valores con los cuales nos queremos mover en esta sociedad. Estoy pensando de entender que nadie puede vivir bien en un entorno destruido, que nadie puede vivir bien si al lado hay alguien que le está pasando muy mal porque eventualmente aún si sus valores no incluyeron a esa otra persona, ¿sí? Por lo menos va a querer cuidar de su seguridad y si a alguien le sobra mucho y al lado hay alguien que está muerto de hambre su seguridad va a estar en riesgo, lo cual es un hecho obvio, pero hasta ahora era como fácil hacerse los pavotes. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en realidad no es nuevo, es una circunstancia que se viene planteando hace mucho rato, lo de la pandemia, un detalle más de una crisis general que sumada a todo lo demás hace que la cosa se complique cada vez más. Es un sistema que está entrando en crisis y que tenemos simplemente que replantear sin pensar que el pasado era mejor porque no hay volver al pasado, tenemos que ir para adelante explorando nuevas opciones que las hay y son muchas, hay nuevos tipos de organizaciones, podemos plantear sociedades con indicadores más claros, más complejos quizás, pero más claros y más generales para que a más gente le vaya mejor. O sea, de nuevo, la historia humana no es que fue todo para atrás de ninguna manera, o sea, estamos mejor ahora que en la época feudal, medieval, en un montón de sentidos, eso está fuera de duda, pero hay un montón de cosas que tenemos que seguir cambiando y el mundo nos está gritando que esto que estamos haciendo no da para mucho más. No hace falta ni ser un especialista en ecología ni en climatología para verlo, o sea, los signos están dando vueltas por todos lados y creo que los diseñadores tenemos un rol importante ahí, si empezamos de poco, nadie tiene que cambiar el mundo en un día, entendamos eso, nadie puede cambiar el mundo en un día, ¿no? Entonces, desde el lugar de cada uno, si yo amplio la mirada, incluyo más diversidad en todo sentido, humana y no humana en lo posible, y empiezo a diseñar y aprendo a diseñar en función, probablemente los primeros proyectos no van a ser lo que uno gustaría o no nos lo van a aprobar o algo por el estilo, pero si empezamos a abrir la mirada y el corazón, vamos a empezar a diseñar de manera que vamos a tender a crear ese mundo y no a tratar de seguir manteniendo el que ya no se puede mantener. Eduardo, y yendo un poco más a lo técnico, pensando en tu experiencia liderando equipos de investigación en distintas organizaciones y sabiendo también con la experiencia de los años que esto siempre, los procesos de investigación muchas veces son difíciles de posicionar, esto de que los tomadores de decisiones consiguen algo y tu investigación más bien tiene que ver con demostrar que ellos tienen razón más que levantarles más información de valor desde otros ámbitos. ¿Qué consejos le darías tú a alguien que está recién partiendo esta disciplina? Lo mencionabas recién, ¿no te van a aprobar el proyecto a la primera? Tenemos que sentarnos en la mesa de negocio, lo hemos hablado con varios de las personas que han participado en este ciclo, Burriel en un minuto nos decía somos unos lateros y hablamos en difícil y nadie nos entiende porque no hablamos de negocio, ¿cómo motivamos a alguien que esté partiendo en investigación en torno al valor que tiene, a lo importante que es y al manejo propio de la frustración profesional de alguien que comienza y que se va a encontrar con un murallón a lo mejor que el UX no era tan chori ni tan cool como alguien creería, digamos. ¿Qué le dirías tú? No era solo poner post-its en la pared, ¿no era eso? Claro, no es solo poner en la foto siempre me mostraban eso, que escucha, guau. Mira, los puntos que trae son importantísimos. Hay un montón de cosas, a ver, la capacidad de la flexibilidad y el aguante de la frustración obviamente son fundamentales, claramente. La reflexión continua sobre la acción es algo que no se estimula en muchas organizaciones pero que es muy necesario. O sea, conozco gente que tiene todo el día lleno de reuniones, por ejemplo, y nuestro trabajo no es solo reuniones, esa es una gran parte, pero hay otra que hay que sentarse y hacer otras cosas. Entonces, empezar a discutir esto, por ejemplo, en las organizaciones y ponerlo arriba de la mesa y empezar por los que a veces parece que somos contrapuestos pero que en realidad somos aliados que es la gente ágil. La gente ágil en el fondo entiende más allá de algunas discusiones que hay, mira, lo de ágiles es súper interesante porque, por ejemplo, mucha gente toma la letra de ágiles y no el espíritu y dice lo único importante es el código que funciona. Entonces, no voy a esperar un sprint a hacer un poco de diseño o una investigación porque yo tengo que hacer código que funciona. Y si te fijas, el corazón de la agilidad no dice nunca que lo único que es valor es código funcionando. Dice que entregar valor. Y no es la única manera del código funcionando. Obviamente, si estuvieras a mitad del camino de proyecto y todavía no hay código funcionando, yo diría, y bueno, tendríamos que empezar a pensar en eso. Pero, si uno entiende esta idea de justamente de responder a los cambios que plantea la agilidad, estar muy conectado con la realidad, que es lo que plantea la agilidad, tú no te metas adentro del estudio y hagas tu diseño loco separado de lo que está sucediendo. Tú tienes que estar conectado con lo que pasa y reaccionar a eso. La agilidad lo que plantea es tú tienes que reaccionar a lo que sucede en la realidad. ¿No? Así que, la investigación tiene un rol fundamental. La investigación es salir para saber lo que realmente está pasando en la realidad. ¿No? Entonces, decías, características o cosas para poder avanzar en este camino. Bueno, claramente, resistencia a la frustración, claramente, flexibilidad, muy necesaria. Claramente, ir ampliando herramientas es necesario también. Una excelente comunicación, no solo con los usuarios u otros actores externos, sino especialmente con los internos. O sea, tenemos que poder sentarnos en una mesa de negocio y empezar a discutir de valores con negocio también. Y tenemos, al mismo tiempo, porque nada, esto obviamente es fácil, pero todo es más difícil, digo, tenemos que formarnos a ellos en esto también, porque fíjense que, por ejemplo, con la gente de desarrollo tenemos una simetría muy fuerte. Nosotros nos juntamos, entendemos de bibliotecas, entendemos de código, hablamos de repos, chequear contra git y todo eso, pero ellos no entienden la misma cantidad del lado de diseño. Entonces, además de todo eso, que formarnos en diseño, a todos los demás. ¿No? Pero esencialmente, me parece que una cosa interesante es, todos tenemos tenemos una pequeña latitud, la gente de estructuras liberadoras dice que es un 15%, aproximadamente, basada en una cantidad de estudios, de cierta libertad personal, o sea, profesional, perdido individual, dentro de lo que hacemos. entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es cuidar ese 15% a capa y espada, ¿sí? Y hacerlo valer para lo que nosotros queremos que es mostrarle a la gente que hay más cosas para ver. Entonces, puedo hacer una investigación y salir más valores en los que estaban esperados, traigo insights que realmente permiten apalancar negocio, o sea, me piden A y yo hago A, pero además hago la mitad de B y les muestro que vale la pena para que las próximas me permitan hacerme entero, ¿sí? Cosas por el estilo. Y aprender y aprender a aprender de todos. Me parece que eso es algo que tenemos que, como especie joven dentro del ecosistema social, los que estamos en diseño y especialmente en investigación, tenemos que ser muy adaptables y tenemos que aprender muchísimo. Entonces, donde estemos, tenemos que aprender del negocio, tenemos que aprender de los usuarios, tenemos que aprender de los otros actores, tenemos que aprender de los demás integrantes de la organización. Y mira, si quieres, la biología tiene algo para aportar acá también. Los límites en los seres vivos no son tan claros como parecen, ¿sí? Y fíjate que esto lo podemos aplicar a lo que hacemos todos los días. Por ejemplo, Rodrigo, tengo una pregunta, ¿dónde terminas tú exactamente? Entonces termino y yo. ¿Hasta dónde llega Rodrigo? Y donde hay algo que decimos, esto no es Rodrigo. No lo termino yo, termino en la visión que tiene el resto de mí, creo yo. Es interesante. ¿Físicamente? Físicamente no tengo fin. O sea, la ciudad, el mundo. Mira, muy interesante. Hay filósofos que por supuesto hablan de eso, ¿no? Wunderbasser habla de las cinco pieles, pero la mayor parte de la gente cree que en la piel es donde termina. Yo llego hasta acá. ¿Ok? Que parece como bastante obvio. Tipo, bueno, acá haces así, me tocas a mí, pero si haces así en el aire, no, no me tocas a mí. ¿No? Parece como relativamente obvio, sin embargo, si empiezas a mirar, te digo, te puedo mostrar una manzana y te digo, Rodrigo, esta manzana es otra cosa, no eres tú. Ok, dale un mordisco y ahora, ¿qué pasó? Y dentro de ocho horas, y dentro de veinticuatro horas, ¿qué parte de Rodrigo cambió? Y la manzana es Rodrigo, ya no es la manzana, ¿y qué parte de Rodrigo ya no es Rodrigo ahora? ¿Ok? Incluso también, se puede hacer incluso hasta con el aire, que nadie piensa que el aire es parte de uno, pero entonces, si el aire no es parte nuestra, no te molesta que yo saque todo el oxígeno alrededor tuyo, ¿no? No hay ningún drama. Obviamente que sí. Entonces, si uno empieza a entender que los sistemas tienen bordes difusos, los sistemas vivos, los seres vivos tienen bordes muy difusos, uno puede empezar a darse cuenta que las organizaciones también lo tienen, porque la gente cree que hasta donde llega la empresa, claramente, este es el borde de la empresa. Hay empleados para adentro, hay clientes para afuera y puede haber proveedores. Y en realidad te das cuenta que es mucho más difuso porque nos empezamos como a cruzar, ¿sí? Y entonces, si yo tengo representantes pero no son empleados, son de la empresa o no son de la empresa, defienden los intereses de quién, y si yo tengo proveedores, no son de mi empresa, pero sin ellos yo no puedo existir, por otro lado, ¿no? Entonces, los diseñadores, como, de nuevo, como especie joven, tenemos que ser flexibles, pero sobre todo aprender mucho y empezar a entender que los límites son difusos y tenemos que entender el ecosistema y el organismo entero para poder entender dónde vale la pena hacer qué para cambiar. Bueno, Eduardo, como pregunta final ya de cierre de esta entrevista, preguntarte acerca del efecto de la pandemia. A todos nos ha cambiado, hemos adquirido nuevos hábitos, hemos aprendido a conectarnos, a conversar a través de internet, nos llenamos de reuniones, pero por otro lado aparece una brecha digital que nos dimos cuenta que es evidente, gente que no tiene conexión, gente que no tiene privilegios, y por otro lado nos descuidamos del medio ambiente, estamos generando muchas mascarillas de plástico, las playas están llenas de mascarillas con los turistas que van el fin de semana a la playa, en Miña del Mar, nos pasa que la gente no toma conciencia activa de lo que está sucediendo. ¿Qué desafíos crees que tenemos respecto a eso? Estamos en una oportunidad crítica y que de alguna manera hay algo que hacer como humanos, humanidad, mundo globalizado al respecto. Hay tanto necesario por hacer, pero mira, como mínimo un par de frentes para empezar, uno es acercarnos a la gente que lo está pasando peor claramente y entender más su situación y diseñar cosas que no los excluyan para empezar, como mínimo que no sean excluidos. A mí no me preocupa tanto hablar de privilegios, sí me preocupa poner sobre la mesa los derechos. Nadie tiene que dejar de poder cumplir sus derechos y sus obligaciones. Entonces, uno es acercarnos a esa gente y entender su realidad que puede ser distinta a la nuestra. Y el otro tema es que si entendemos los sistemas de manera completa, lo que tenemos que hacer no es, por ejemplo, ponernos a reciclar. Está muy bien reciclar, digo, no estoy diciendo que no hay que reciclar. Pero reciclar es un símbolo de mal diseño. Hablemos de diseño. Que yo tenga que reciclar botellas de PET es un símbolo de mal diseño. Es un emergente que se fabricó algo que es dañino, que no debería haber sido fabricado. Entonces, tenemos que ir como hacia arriba, corriente arriba, yendo para atrás en el proceso para impactar lo más cercano a la fuente que sea posible. Ahora, en el medio de la crisis, no vamos a poder cambiar las mascarillas de plástico que se están haciendo, más allá de que hay de tela, son buenísimas, no importa, pero es una discusión como muy chiquitita. El punto es empezar a ir para atrás y decir, ok, hay materiales que son definitivamente malos para la salud, no solo humana, para todos los seres vivos del planeta. El tema es que nos permitimos llegar hasta acá porque no vemos lo que está pasando en otros lados. Hay cinco giros en los océanos del mundo que tienen una superficie equivalente a varios países juntos. Y esto ocurre y esto existe ya hoy, no es en el futuro. Entonces, no podemos discutir la creación de mascarillas de plástico donde obviamente podemos tratar de que sean de tela y no de plástico, pero lo que tenemos que hacer es empezar a impactar en otro lado y decir, ok, si vamos a usar cosas de plástico, ¿quién se hace responsable de esto? Por ejemplo. Y tiene que cerrar el ciclo o no lo puede hacer porque si no, hay alguien que está privatizando una ganancia pero socializando el costo de esa ganancia. Y eso no es sustentable ni siquiera para ese grupo organización empresa a largo plazo. ¿Sí? Porque no se puede sostener esa situación. Entonces, por ejemplo, hay varios países del mundo que tienen lo que se llama responsabilidad extendida del productor. Y el Estado dice, yo te dejo comercializar esto si vos me mostrás qué circuito tenés para que esto vuelva o me vas a pagar la plata que a mí como país, como sociedad me cuesta hacerme cargo de esa basura que vos estás generando. Ok, entonces lo del reciclado está bonito pero no es lo que va a cambiar la cosa, el tema es empezar a cambiar desde la fuente. Y entonces los diseñadores tenemos que, de nuevo, abrir nuestras miradas, abrir nuestros ojos, abrir nuestros corazones y empezar a trabajar con otros diseñadores industriales, arquitectos, ingenieros o arquitectes, ingenieres, diseñadores industriales porque pueden ser mujeres obviamente también, claramente, y otros más para que no tengamos que parchar atrás una solución que fue mala desde el inicio. Porque eso no es, de nuevo, es como tratar de sacar el agua de un bote sin cerrar el agujero por donde entra, voy a seguir haciendo eso ad eternum, digamos, para siempre. Está bien sacar el agua cuando me estoy hundiendo pero en algún momento o yo paro eso y hago el otro o alguien en paralelo parcha la entrada de agua, si no, no se sostiene, el bote es segundo. Si quieren, es una metáfora en general de lo que tenemos que hacer, o sea, tenemos que hacer cosas para cambiar la sociedad de hoy, sí, y al mismo tiempo tenemos que replantearnos cómo construimos la sociedad que construimos y qué es lo que queremos efectivamente y empezar desde nuestro lugar, o sea, uno empieza en su casa y eso quizás no es el impacto más grande porque el impacto problemático es industrial, no son las casas, estamos de acuerdo, la basura de las casas es una fracción pequeña del problema de la basura, por ejemplo, pero lo bueno para mí empezar en las casas es que uno empieza a aprender y empieza a ver, empieza a entender y entonces eventualmente uno lleva ese entender, ese ver, ese sentir nuevo que incorpora su vida a su trabajo y ahí es donde realmente está el impacto grande en lo que hacemos todos los días, pero lo que hacemos como profesionales y ya acá me voy del diseño y digo como profesionales, ¿sí? En este momento, por ejemplo, estoy en un grupo subando de onda a una bodega que tiene un tema con sus residuos sólidos y estamos tratando de empezar a mapear, por ejemplo, todo el tema incluso de costos de esos residuos y resulta que esos costos no son solo de la bodega, también vienen de un proveedor que gasta algo en hacer algo que después la bodega tiene que gastar de nuevo para deshacerse en otro lugar. Entonces, ¿por qué en vez de ver al proveedor como alguien con quien yo solo negocio precio con calidad, no nos sentamos juntos en la mesa y dice, che, ninguno de los dos quiere ni gastar esta plata ni tener este quilombo. Claro. Solucionémoslo juntos y empezamos a ver soluciones que lo que teníamos que hacer para pensarlas es romper esa frontera que era tan clara y tan obvia de la empresa y el proveedor y empezar a trabajar juntos a ver otras opciones. ¿Sí? Igual que en el caso de la Emiliana y otras bodegas con la doctora Olga en Chile lo que hicieron fue no nos veamos como competidores donde yo tiro para el lado de la conservación y vos tirás para el lado de la producción ¿Qué pasa si nos ponemos juntos mirando para adelante? ¿No? Y bueno, encontramos una solución que era mejor para los dos que la que teníamos antes. Para mí este es el desafío que nosotros como diseñadores tenemos, ¿no? O sea, realmente empezar a visualizar otras configuraciones del mundo y empezar a traerlas y empezar a practicar ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo nos salimos del contra y empezamos a ver el i? ¿Cómo empezamos a ir no rápido solos para morirnos al llegar sino lejos juntos? Agradecerte el espacio la conversación la reflexión son temas de los cuales quizás como diseñadores de experiencia no estamos acostumbrados a ponerlos sobre la mesa así que gracias por la oportunidad de ponerlo en este capítulo en particular gracias por aceptar la conversación nuevamente y eso Eduardo muchas gracias por gracias a ustedes a ustedes por la invitación me encantó fue un honor espero que salga linda con tanto corte gracias a ustedes adelantadas ahí atrás no sé cómo van a ser con esto pero bueno la conexión no acompaña pero el espíritu sí así que está bien y muchas felicitaciones por el proceso que están iniciando ahí realmente me parece valiosísimo importantísimo crucial se lo debían a ustedes hace rato así que muchas muchas felicitaciones cualquier cosa charlemos lo que se pueda ayudar nada feliz de hacerlo ojalá podamos volver a vernos y darnos un abrazo como los de antes también caramba ojalá vacunados por ahí el año que viene quién sabe pero bueno buenísimo esto sigan dándole y como poniendo estas conversaciones me parece muy importante que pongan estas conversaciones arriba de la mesa así que gracias por la oportunidad de mi parte a quienes no están viendo y escuchando recuerden que tenemos el último workshop este de este año ya para cerrar nuestro ciclo 2020 vayan a Meetup y suscríbanse suscríbanse vean las noticias vamos a hablar de operativizar los procesos de diseño research y contenido así que vayan por nuestro Meetup y se registren y también recordarles que pueden encontrar en nuestro sitio web nuestro último ebook la guía del UX content hicimos dos ebooks durante este año está también el de personas provisorias así que ahí si necesitan tener normas modelos de trabajo para poder generar mejores contenidos centrados en los usuarios o necesitan hacer investigación y por la pandemia no pueden salir nuestros dos ebooks estamos seguros de que les van a poder ayudar mucho con eso recuerden que también nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales estamos en Instagram en Twitter en Facebook en LinkedIn esto lo pueden escuchar también en Spotify mientras estén haciendo otras cosas así que les invitamos también a darle like y suscribirse a nuestro canal contarnos qué les parece este ciclo internacional llevamos prácticamente ya todo el año con entrevistados de distintos lugares del mundo que están haciendo también un mejor diseño de experiencia y por supuesto en nuestro blog pueden encontrar todos los días distintos contenidos sobre nuestra disciplina que estamos ahí generando con mucho cariño para ustedes y ya para ir cerrando siempre recomendamos que la gente se cuide mucho en este contexto de pandemia que se laven las manos que eviten el contacto que no salgan si no lo necesitan pero creo que también este capítulo marca un quiebre y nos invita a hacernos cargo de nuestra responsabilidad con el medio ambiente con nuestra comunidad con los lugares que nos rodean con los servicios que consumimos y también de convertirnos a lo mejor consumidores un poco más exigentes con esas empresas que nos proveen tan buenos servicios pero que a veces nos hacen cargo como decía Eduardo de lo que se genera después así que también la invitación es a poder reflexionar en torno a eso y a cuidarnos en el más amplio sentido de la palabra porque ya se extinguieron los dinosaurios y creo que no queremos ser los siguientes en esa historia así que nada Eduardo muchas muchas gracias fue súper inspirador poder conversar hoy día contigo te mandamos un abrazo grande que ojalá el próximo vacunazo que venga sea de vacunas y no de los vacunazos negativos que en Latinoamérica no nos pegan tan seguido así que nada y a los que nos acompañaron hoy un abrazo grande también y nos vemos el próximo martes en el nuevo capítulo de los martes son de UX que estén muy bien adiós que estrés no aló estamos allí ahora sí ahí está la magia que van a hacer ustedes ahí atrás con la edición de esto no sé cómo lo van a hacer pero el crimen está así sufriendo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.